¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera, mi nombre es Angie Saiz, los invito a que se suscriban al canal. Debajo del vídeo les aparecen todas mis redes sociales, métanse desde ahí, los lleva a Facebook el Rincón de la Hechicera, ahí respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para romper votos de pobreza, sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de runas, de ogan, de tarot, de vidas pasadas. Si en algún momento quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Hago muchísimas cosas, escríbanme a mi página, ahí les doy los precios para que puedan agendar su cita. Gracias a todos por los likes, por vuestras de cariño, compartir mis vídeos, por las cosas tan lindas que me escriben, de verdad, muchas muchas gracias por el cariño que me tienen muchas personas desde hace muchos muchos años, de verdad, gracias, gracias, gracias. Y hoy voy a abrir de nuevo mi corazón, así como lo que les conté la vez pasada acerca de mi papá. Hoy les voy a platicar acerca del trabajo, del dinero y los proyectos y lo que me ha tocado vivir a mí. Estamos empezando el año, muchas personas están desesperadas porque no tienen trabajo desde hace tiempo, porque han iniciado a lo mejor el año, se divorciaron o tuvieron algún problema económico y las cosas no les funcionan o no saben a qué dedicarse o no saben qué pueden hacer y la están pasando mal. Me llegan muchas personas a consulta sobre este tipo de temas, entonces este vídeo también es diferente, quiero compartirles desde mi experiencia, desde mi corazón, pues platicar con ustedes también para que ustedes también conozcan un poquito más de mí y sepan cómo se van moviendo las cosas y no se desesperen y sobre todo confíen en ustedes. Les voy a resumir porque si no sería un vídeo súper largo. Yo empecé a trabajar a los 18 años, me fui de mi casa y he tenido varios trabajos a lo largo de mi vida. En algún momento, yo, bueno, yo siempre quise dedicarme a lo que me dedico en este momento, pero yo sabía que no era el momento, entonces empecé a hacer otras cosas a la par. En algún momento y durante muchos años surtía yo restaurantes, me surtía toda la fruta, la verdura, los abarrotes, iba todos los días en la madrugada a la central de Abastos. Ahí me conocían como la Barbie de la central porque iba siempre así súper arreglada y todo. Y bueno, yo me llevaba con todo. Siempre he sido como muy amiguera y hablaba yo con todo mundo, con los diableros, con los del puesto, con todo mundo me llevaba yo. Y estaba muy contenta con ese trabajo que tenía, pero me empezaron a quedar a deber mucho dinero y tuve que cerrar mi negocio. Cuando cierro ese negocio, después entro a trabajar a una empresa en otra donde entro de relaciones públicas. Estuve ahí un tiempo y yo sentía esa necesidad de decir, esto no es lo que yo quiero. Me gusta lo que estoy haciendo, pero a mí me gusta más la parte esotérica, la parte mística. Y había algo que me decía, lo vas a hacer, pero no es tu momento para que puedas trabajar. O sea, ganando dinero de eso. Después de eso, trabajé en otra empresa donde también trabajaba de relaciones públicas. Era una empresa que vendía galletas, vendía tortillas. Entonces, yo les abría la puerta a los proveedores y ya ellos se encargaban de surtir. Y cuando, bueno, estuve allí un rato y en una de esas me dice mi jefe, mira, ¿sabes qué? Que el negocio no ha ido muy bien y vamos a quitar la parte en donde tú estás. Te voy a liquidar. Me liquidan y en ese momento fue cuando me vino así de, nunca dije, híjole, ¿qué voy a hacer? ¿a qué me voy a dedicar? Sino es como, es mi momento para poder hacer lo que realmente a mí me gusta, a mí me llena, a mí me apasiona. Es voy a hacer para aquello que yo siento que es como un don, que todos tenemos dones. Para la costura, para la cocina, para la pintura, para las ventas, para mil cosas. Y yo sentía que eso que tanto me había gustado era el momento para hacerlo. Y entonces digo, ok, no tengo trabajo, pues voy a empezar a leer las cartas, a hacer limpias, a dar terapias de flores de Bach, a todo lo que yo ya sabía. Pero, ahí viene el pero, ¿a quién se las voy a leer? ¿Sí? Nadie me conoce o pocas personas me conocen, no tengo un negocio donde la gente vaya pasando y digan, ah, aquí me voy a leer las cartas, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, fue un proceso muy largo, porque no es de que uno diga, ay, ahora, por ejemplo, las personas, pues, hago un TikTok y hago esto y hago el otro, pero muchas personas no realmente se dan cuenta la responsabilidad tan grande que hay de este lado. Porque cuando yo les leo las runas, el logam, vidas pasadas, hago una limpia, yo no les estoy mintiendo, yo no les digo lo que se me ocurre, yo no estoy como esos que luego están en TikTok y dime, dime una pregunta, sí o no, y mándame un corazoncito y mándame esto. Porque yo creo que es algo mucho más fuerte, es algo mucho más profundo, en donde si alguien se consulta conmigo es porque hay algo que tiene que sanar, es algo que le importa transformar, cosas que tienen ahí del pasado, cosas de verdad que a veces son muy íntimas, que le salen en las cartas. Entonces, las cartas son el mapa de tu vida, te ayudan a muchísimas cosas. Entonces, cuando yo empiezo con esto era, pues sí, ¿a quién le voy a leer? Entonces, empezaron a llegar las personas poco a poco y tardó mucho tiempo en que yo me diera a conocer, que muchas personas me siguieran. Entonces, al principio, pues la economía no estaba bien, porque no tenía yo dinero, porque no podía yo hacer ciertas cosas, porque estaba yo en esa espera de ese repunte. Y yo fui muy paciente, porque para mí fue como yo le decía a mis hijas, para mí es como que la vida me está diciendo, ¿eso te gusta? Pues vas a pasar ciertas pruebas para ver si, o sea, en la vida real, o así que en la realidad, tú realmente es lo que tú quieres. ¿Y cuáles son esas pruebas? Pues a lo mejor al principio de no tener gente que te consulte, de no tener dinero, de pasarla a lo mejor no al 100 como yo hubiera querido. Y son esas pruebas que te van diciendo, ok, a ver si no cambias de repente como de decir, ok, pues esto ya no me gusta y veo que está muy difícil o está muy tardado, pues mejor me dedico a otra cosa. Y no, yo siempre dije, esto es lo que yo quiero y sé que tengo que ser paciente. Yo sabía que me iba a tardar en poderlo hacer, pero sabía que cuando llegara el momento iba a encontrar ese equilibrio, me iba a ir muy bien y yo iba a sentirme plena. Pero para eso pasó un tiempo. Entonces, este video se los comparto porque no siempre todo es tan fácil. No es que uno ponga un negocio y diga, ah, ya lo pongo y ya mañana todo mundo llega. Y puede ser que a lo mejor al día siguiente todo llegan, pero ¿qué pasa con las personas que ya no permanecen ahí o que ya no te vuelven a buscar o que no llegan nuevas o que no te recomiendan? Aquí lo importante es que un negocio o un proyecto, así ustedes ven terapias o lo que ustedes hagan, que sea algo constante. Puede ser que a lo mejor alguien los busque una vez y los busque en un año, pero siguen llegando personas y llegando personas y llegando personas, que eso es lo que hace que una persona tenga éxito. Pero las cosas no se dan de la noche a la mañana. Y todos pasamos por momentos en donde a lo mejor la situación económica no está tan buena, en donde a lo mejor hubo problemas familiares, en donde todos pasamos ciertas cosas y ninguna persona, yo creo que estamos exentos a vivir ninguna de esas cosas. Luego otras personas también creen y dicen, oye, ¿cómo es posible que si tú siendo bruja no puedes resolver toda tu vida al 100? Porque una cosa es tener ese don para poder ayudar a alguien a poder sanar, a transformar su vida, poder ver en las cartas ciertas cosas. Y otra cosa es que la vida o el universo me conceda mis caprichos, aunque yo no me los haya ganado. Entonces no es de que diga, ah, yo quiero tener muchísimo dinero, pero a lo mejor no estoy lista, o a lo mejor me toca trabajar la paciencia, o a lo mejor yo, no sé, que yo dijera, ah, yo quiero un marido así, o quisiera esto y esto y esto, lo puedo decretar, pero si yo no estoy lista para que me llegue, no lo voy a recibir yo, bueno, ustedes o cualquiera de las personas. Entonces el camino de una bruja no es nada más como satisfacer caprichos o hacer cosas para dañar a las personas. El camino de una bruja es alguien para ayudar a transformar la vida de otros, pero también transformándome a mí misma. Yo he tenido que transformarme durante todos, todos estos años. Estudié muchísimos años, estudié con los gnósticos, estudié no saben cuántos años, más de 20 años. Ahora si me preguntan si yo estudiaría algo o tomaría un curso de algo, no lo tomaría porque he entendido a lo largo de mi vida y a lo largo de mi experiencia que todo este tipo de cosas esotéricas no te las necesita enseñar ningún maestro. Tus guías, tus seres de luz te van enseñando. Cuando yo empecé a leer las cartas, yo las agarraba y las leía y yo veía muchísimas cosas, pero yo no veía ni fechas, ni veía partes del cuerpo, ni veía de repente ciudades, ni veía muchas cosas, o sea, veía como, no sé, como si dijéramos como un plano, en el plano número uno, y después se me fue abriendo esa visión y estaba ya como en el plano número dos, número tres, número cuatro, y es como si fuera como un videojuego, que van jugando, jugando, pasan y pasan al siguiente nivel, y pasan al siguiente nivel, y pasan al siguiente nivel. Yo cuando voy haciendo las canalizaciones con las personas que ya murieron, yo voy viendo todo y de repente digo, ay, esta persona murió de esta parte, y veo de repente algo que me enseñan, y de un color, y de esto, y el zapato, y tal cosa, y me preguntan luego, ¿cómo lo ves? ¿o qué puedes hacer? ¿Cómo es que lo sientes? Pues no podría explicarlo porque son cosas que son muy difíciles de explicar. Pero todo eso te lo van dando tus guías, tus seres de luz, te van ayudando a tener esa apertura. Pero para que esto pasara en el momento en el que estoy ahorita, pasaron muchos, muchos años. Entonces, yo les quise compartir esto porque no quiero que se desesperen, no quiero que se depriman, quiero que empiecen el año con toda la energía, y que vean que a veces son pruebas que nos pone la vida de, si realmente quieres eso, te va a costar, te va a costar un poco de trabajo, porque a lo mejor si no es realmente lo que tú quieras, en un año, en dos, o en menos tiempo, vas a decir, ay, no, yo quería esto, pero la verdad es muy complicado, mejor hago otra cosa. Y cuando es algo que es tu vocación, que es tu talento, las cosas se están dando y se dan de la mejor forma. Entonces, pongan atención, y si ustedes también van con alguien a que les lea las cartas, no se busquen a alguien que se compró unas cartas en internet y ya las empezó a leer, porque pueden darles algún mensaje que no es el mensaje correcto, algo que a lo mejor no les ayude a sanar su alma, algo en donde ustedes se queden atorados, y que les digan a lo mejor lo que ustedes quieren oír. Y yo no creo que alguien quiera pagar para que les digan lo que quieren oír. A veces es duro decir las cosas y decir, esta persona no vale la pena en tu vida, esta decisión no es buen momento para que lo hagas. Ustedes siempre tienen la última palabra, pero cuando sus guías se conectan con mis guías para poderles dar esos mensajes, yo creo que pueden tener una vida mucho, mucho mejor. Y también quise compartir este video para que no crean que la vida siempre es como tan fácil en que uno se pone a hacer algo y de repente digas, ah, llega todo el dinero y viajes y todo. No, a mí me pasó y fue complicado los primeros años. Entonces, no se desesperen. Si es algo que ustedes quieren, vayan tras eso que ustedes desean. Busquen la forma para que las cosas se den. Y sobre todo algo muy importante, confíen en ustedes. Confíen en que eso que ustedes desean, se lo merecen y va a llegar. Y traten de agarrar de las herramientas que ustedes tienen a su alrededor para poder lograr cada uno de sus proyectos y cada uno de sus propósitos. Lo mejor que podemos hacer y que podemos tener es ser felices, pero es realizar nuestros sueños. Si a mí me preguntan si vivo feliz, vivo feliz. No hay nada que no me guste en mi vida. Me encanta mi vida, me encanta mi trabajo, amo mi trabajo. En mis ratos libros, en mis libres, me encanta lo mismo que ver videos de ese tipo, películas de cosas esotéricas. Me encanta comprar tarots, me encanta comprar libros, me encanta comprar duendes, hadas. O sea, son cosas que a mí me llenan. Y por eso me encanta compartir videos con ustedes, compartirles mi experiencia, cosas que me han pasado, que sé que les pueden servir a ustedes. Y que vean que no siempre todo es así, un boom. A mí cuando me empezaron a invitar a los programas de televisión, al principio pues me daba mucha pena hablar en los programas. Entonces, bueno, pues yo iba así como que me daba pena. Y de uno me invitaban a otro, me invitaban a otro, me invitaban a otro. Y al final es como un poquito de todo. Hoy en día ya no necesita uno un programa de televisión para que alguien te vea. Con redes sociales es suficiente. Pero algo muy importante, que te recomienden, que te conozcan, y que la gente que ya te conoce vuelva contigo, yo creo que eso es lo que más hace que una persona esté haciendo bien su trabajo. Y para mí que ustedes me digan, ese video que subiste me sirvió, me encantó, esto que dijiste me movió, esto que escribiste, el video, la lectura que les hice, la limpia, lo que haya sido que les haya ayudado a ustedes a cambiar su vida y a ser mejores, para mí ese es un regalo y vale la pena todo el tiempo que esperé para que mis días me dijeran, me dijeran, este es tu momento. Entonces, bueno, abrí mi corazón de nuevo, ya conocen un poquito más de mí. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Síganme mandando sus sugerencias de qué quieren que comparta con ustedes. Ya me dijeron que quieren que les diga de los libros que tengo, de los tarot, se los voy a enseñar, voy a hacer un video de eso. Y ya saben que les mando un beso con mucho, mucho cariño. Y deseo de verdad que este año sea un año lleno de puras cosas lindas. Y atrévanse, atrévanse a hacer lo que su corazón anhela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!